Jugamos una patrocina a este canal. ¡Bienvenidos a FrikiGuías! Estamos aquí hoy acompañados de un excelso e ínclito e ilustre reseñador y bueno, influencer se puede decir, ¿verdad, Auen? ¿Cómo estás? ¡Joder, qué de elogios! ¡Qué de elogios, tío! No sé, no sé cómo sentirme. Te voy a decir que vosotros me ayudasteis en mis comienzos de jugador de juego de mesa con el Moonskin Quest. No te digo nada. Fíjate, puedes mirar de cuándo es ese vídeo. El primer vídeo del canal, tío. En marzo, hace 10 años de ese vídeo, tío. Pues eso te digo. Para que te hagas una idea. Pues para que te hagas una idea cuando empecé a veros. O sea, no te digo más. Bueno, tío, es que 10 años. Mejor no hablar de estas cosas. Bueno, ¿quién es Owen? Si no lo conocéis, es que si no lo conocéis a Owen, no sé qué estáis haciendo aquí. Pero Owen, pues tiene... Habla de Owen Rules y de La Mano de Thanos. Owen, habla, preséntate tú mismo, por favor. Bueno, pues mira, yo empecé hace dos años y medio, más o menos, con el podcast. Bueno, no lo empecé, lo heredé de La Mano de Thanos, podcast de este jueguecillo de aquí, ¿no? Y bueno, hace relativamente poco dejé de estar en antena yo para pasar al... al backstage, como digo, y estoy ahí con los compis, ayudándoles con algunas cosas, haciendo algunos directos y demás. Y luego ahora tengo mi propio canal de juegos de mesa, en el que hablo de un poco de todo, juego partidas y hago el gamba. Más que nada, hacer el gamba. Es lo que más me gusta. Bien, de intentar que este vídeo, por cierto, esté publicado antes de la jornada solidaria esta que vais a hacer, ¿verdad? Puedes hablar un poco de ella, si quieres, rápidamente para que la gente lo sepa. Y participe en ese directo y en la ayuda que pueda aportar. Además, cuando participa en el sorteo. Venga, muy rápidamente, entre La Mano de Thanos y Owen Rules, hemos hecho una campaña solidaria en favor de la ONG Aladina, que es para los niños con cáncer. Y bueno, simplemente deciros que podéis colaborar en lamanosolidaria.com. Entráis y bajáis para abajo y pone detonar. Y claro, si ayudar a los niños ya de por sí no es un buen motivo, pues tenemos casi 80 juegos para realizar un sorteo que se realizará el día 18 de diciembre en riguroso directo. Además, estaremos desde las 5 de la tarde hasta, bueno, directo por el que te vas a pasar, ¿no, Jota? Por supuestísimo, yo estaré en este directo. Todo sea, por supuesto, por los niños, pero también para aportar mi pequeño granito de arena a esta iniciativa, que es maravillosa, la verdad. Además, si llegamos a 7.000 euros, creo que dije, voy a salir con la barba rosa, o sea, no os digo nada. ¡Animaos! Por favor, necesito que lleguemos a esa cifra. Bueno, pues ya sabéis, tenéis la campaña el 18 de diciembre, has dicho, ¿no? El 18 de diciembre, que yo pensaba que era otro día, por cierto, el otro día, bueno, una pequeña sesión, pero el 18 de diciembre. Y, bueno, ¿qué es este vídeo? Resulta que al final he entrado en esto de aquí, que mucha gente diría, pues, entrar en la droga de Marvel Champions y demás, pero me parece un juego que ahora os comentaré en la parte final por qué me había costado, por qué he entrado en este momento, pero había pensado, he grabado un unboxing, que de hecho habré subido ya, imagino, cuando estáis viendo esto, pero la idea es que, había pensado, digo, voy a hacer un tutorial, pero es que tutoriales de Marvel Champions ya hay mogollón y gente que lo explica mucho mejor, como Owen aquí presente. Así que he decidido hacer un vídeo, traerme a este pedazo de crack para hablar del juego y decir, básicamente, las intenciones de este vídeo es qué es un poco Marvel Champions, un poco por encima, explicar si merece la pena entrar hoy en día, como he hecho yo, que estoy entrando en el juego hoy en día, y sobre todo, qué ofrece la caja base, ¿vale? Y, más o menos, hablando un poco de esto, cada uno, tengo aquí un pequeño guioncillo para hablar un poco de esto, pues, es la intención de este vídeo en plan rápido. ¿Qué te parece, Owen? Bien, bien, bien. Me parece muy bien. Sí, yo me podría pasar este vídeo, podría durar 37 horas fácilmente, pero vamos a intentar ser más escuetos. Ser concisos, ¿no? Bueno, ¿podrías definir qué es Marvel Champions así cortito en una frase exactamente? Ostras, esta pregunta me la han hecho muchas veces y siempre la ligo. A ver, Marvel Champions es un ECG, un juego de cartas vivo, ¿y esto qué significa? Pues, un juego que va evolucionando, porque cada cierto tiempo van sacando packs nuevos que le añaden cartas, y van saliendo nuevos escenarios, y le van dando muchísima rejugabilidad, incluso a lo que ya tenemos, porque esas cartas se pueden utilizar. Y, bueno, es un juego de enfrentamiento entre los héroes, y es cooperativo, y tú llevas a unos héroes y te enfrentas a unos villanos, diferentes villanos, y tienes que lograr vencerlos antes de que cumplan su plan, básicamente. Eso sí, los escenarios no son todos iguales, y van cambiando, y los héroes lo mismo, te sientes muy... que estás jugando con cada héroe, porque cada mecánica es bastante diferente entre unos y otros. Y básicamente es del universo Marvel de los cómics, no es de las pelis ni nada, es del tema de los cómics. Eso es. Aunque realmente yo he visto que, por ejemplo, esta caja de base, pues, o muchas expansiones, parece que suelen sacar cosas relacionadas... para que la gente que gusta las películas sepa más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Sí. Sí. En alguna entrevista ya nos han comentado eso, que ellos, para ellos la mayor forma de publicidad es el propio UCM. Es gratuita y les sirve muchísimo, así que... Hombre, hombre, y tanto. Bueno, básicamente la forma de construir mazos es que cada uno de los héroes, imagino, tener unas cartas fijas y luego hay como cuatro aspectos que tengo que apuntar, Liderazgo, justicia, agresión y protección, ¿no? Más o menos, ¿cómo va el tema ese? Bueno, pues tienes, como bien has dicho, tienes los mazos, para crearlos tienes que tener entre 40 y 50 cartas, no pueden llevar más de una copia de cartas únicas, bueno, algunas cosillas, y en principio solo se puede elegir un aspecto. Y digo en principio porque hay héroes que ya nos permiten tener varios, pero tendremos que elegir entre Liderazgo, que sería un héroe que va a llevar muchos aliados para que le ayuden, justicia, que lo que nos va a ayudar es a controlar la amenaza del plan para que el villano no logre completar su plan, agresividad, que lo que hace, creo que ya está dicho, solo con la palabra, tiene muchos eventos de dar cera, y luego tenemos protección, que lo que nos ayuda es un poco, pues, a protegernos a nosotros mismos o incluso a nuestros compañeros si estamos jugando en cooperativo. Y, de hecho, se supone que cada héroe va para un tipo de esfera, ¿no? Que luego he visto, por ejemplo, por ejemplo, el Chegapa Mundial otro día hizo un mazo de un héroe que iba con una esfera con otra, ¿eso se puede hacer una esfera distinta a la que estaba diseñado el héroe o cómo va eso? Sí, claro, 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 eso sin ningún tipo de problema. Los mazos pre-con, que te vienen de base, estos que tenemos aquí arriba, ¿no? Por ejemplo, el Obedno acaba de llegar y ha llegado con agresividad, pero es totalmente factible cambiarle el aspecto y jugar con justicia o con liderazgo, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Eso, claro, las cartas, lo bueno que las cartas que te van trayendo los mazos pues son que a lo mejor hay cartas nuevas, ¿no? Que puedes usar con cartas anteriores y demás, ¿no? Y una cosa muy guay es que en los últimos packs hemos visto como cartas que al principio no usábamos casi nada, pues han tenido ahora una doble vida, ¿no? Porque salen cartas que comban con algunas muy viejas y dices, oh, esta no la he utilizado mucho, voy a meterla ahora y eso está muy guay, está muy guay. Genial, genial. Pues eso, a mí de entrada ya me gusta el hecho de que los mazos, porque, bueno, lo veremos ahora después, pero yo soy mucho de jugar al Sentinels of the Multiverse, ¿vale? Que no sé si ahora has jugado, ¿lo conoces el juego? ¿Lo has jugado alguna vez? Lo conozco, pero no lo he jugado, no lo he jugado. Pues es muy parecido a la concepción, lo que pasa, claro, que realmente todo es un universo inventado de superhéroes, aunque al final puedes ver ahí a, pues a, la mezcla de héroes de DC y de Marvel que usan para copiarse, entre comillas, para inspirarse y son los mazos, lo malo que tienen comparativamente con Marvel Champions que son mazos totalmente pregenerados, tú coges un héroe y es el mazo, ¿vale? No puedes construirlo. Claro, la parte de la construcción de mazos de Marvel Champions la pierdes totalmente, pero bueno, lo veremos ahora después, lo veremos ahora de Marvel Champions. Entonces, pues básicamente eso es, pues a grandes rasgos, gracias a We, muy todo rápidamente explicado, lo que es el juego, muy guay. Bueno, pues vamos a ver un poco de lo que trae Cajabas así rápidamente, ¿vale? Porque tengo aquí puesto esto, que esta página que se llama... Halo Heroes. Halo Heroes, ¿sabes? Pues tiene aquí, pues toda la... No sé, imaginaos si usará mucho, no lo sé, yo he llegado a esto, imaginaos si usará esta página, ¿no? Y viene aquí, por ejemplo, Peter Parker, ¿no? Que es Spider-Man, o Spider-Man, como decía yo toda la vida, que es uno de los héroes que viene en esta caja, ¿no? Sí, aquí en esta página lo que tenemos es todo el contenido, absolutamente todo el contenido de todo lo que ha salido en el juego. La verdad es que se le ocurra mucho porque lo escanean todo y lo suben prácticamente al momento, prácticamente al momento, según tienen los packs o incluso a veces nos mandan cartas en exclusiva mundial, las publicamos en el vídeo y en 10 minutos están en esta página las cartas. O sea, es una pasada. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, pues eso, Spider-Man, ¿no? Que es uno de los héroes que viene en la caja de base son Spider-Man, Spider-Man, la Capitana Marvel, Iron Man, Black Panther y Seahulk, ¿no? Y bueno, Spider-Man, por ejemplo, es un héroe, hay dos, digamos, con mazos pregenerados en la caja de base para jugar directamente nada más a abrirla, ¿no? Que son Spider-Man y Capitana Marvel, ¿no? Sí. Es lo bueno que tiene el juego, ¿no? Que una vez lo compras viene el primer escenario que es Rino, tienes a Spider-Man y a Capitana Marvel para jugar ya directamente desprecintar y ponerte a jugar con un Aprende a Jugar muy, muy sencillo, muy, muy sencillo que cualquiera puede aprender y luego ya quizá cometas errores con ese Aprende a Jugar pero bueno, primero juégate unas partidas con el Preconstruido, dale, y ya hablaremos de los posibles fallos y estas cosas que hay mucha gente que se obcecan a hacerlo todo perfecto y no hace falta, desde el principio al menos. Yo el otro día ya me eché una partida a uno yo llevando Spider-Man contra Rino y le di pal pelo, yo no sé si me hice algo mal pero es que hay cartas de Spider-Man, es que agresividad, es como lo quería comentar, Spider-Man por ejemplo está hecho de agresividad en el mazo base, ¿no? Y claro, hay cartas que meten unas tortas que lo flipas, tío, entonces llegó a tener bastantes puntos en el plan pero no llegó hasta 7 que es el límite de Rino y tal y el nivel normal me lo hice fácil, no sé si es que se juegan muy bien o es que me equivoqué en algo pero Rino es el más fácil, es el villano más fácil de la caja base. De la caja base sí, de los escenarios en general no te creas pero sí, de la caja base sí, es supuestamente el más fácil, lo que pasa que también es el más volátil puesto que su, como bien has dicho, su plan se cumple con solo 7 de amenaza y bueno, pues en un turno tonto te los puede hacer directamente y perder la partida. Pues bueno, pues eso, así grandes rasgos viene Spiderman que es de agresividad, Por cierto, ¿qué es esto del buitre y que cada uno tiene? Porque estoy viendo aquí que está John Rock, Latigazo, Killmonger y Titania, ¿no? Que cada uno tiene como un archivillano, ¿cómo funciona eso? Esto es una cosa muy chula que se les ocurrió y es que hay una carta dentro de los villanos también hacen su mazo, o sea, tienen un mazo que te pide que metas unas cartas en concreto y unas que son modulares, que se pueden cambiar por otras a lo largo de, pues según vas comprando más packs para darle otro saborcillo al villano y hay una carta en el conjunto normal que va en todos los escenarios menos en Brigada de Demolición que se llama Sombra del Pasado, es una carta que la amo, ella a mí, porque siempre me sale, ¿vale? O sea, es una cosa así y lo que nos hace es que nos mete un villano que tiene el propio héroe dentro de su mazo que va aparte al preparar la partida y son un plan secundario, el villano y normalmente tres perfidias. Hay diferentes porque hay algunos que han salido con otro rollo pero bueno, básicamente son así normalmente. Se hace tres cosas que hay por aquí, me imagino. Eso es, eso es. Así que bueno, a Spiderman le ha tocado el buitre y si te toca pues te lo tienes que comer. Además con ataque veloz y el plan secundario te quita una carta que es muy pesado. Yo por ejemplo la partida de Juego en Reino no me salió el buitre. Entonces claro, pues ahí ni me salió el buitre ni me salió la carta esta de aviso de desahucio que imagino que también es un rollo es que una carta que metes cada héroe mete una carta en el mazo del villano también. Eso es. Para tematizarlo también se mete una carta que se llama la obligación la obligación de los héroes que también va con la preparación del mazo del villano y bueno, están tematizadas en el caso de Spiderman como bien dices es un aviso de desahucio ya sabemos todos que Peter siempre llega ahogado a fin de mes y entonces pues bueno es un poco ese rollo y estas obligaciones te obligan precisamente a cambiar alter ego normalmente si estás en héroe te obligan te obligan a agotarte diferentes cosas. Bueno, pues así de grandes rasgos te viene como he dicho Spiderman la Capitana Marvel que la Capitana Marvel es justicia o de qué es la Capitana Marvel en el liderazgo de qué es en el base. No, no, aquí me pillas totalmente fuera de juego porque no me acuerdo. El que sea, Sea Hulk imagínese la justicia obviamente porque le pega con la temática y Iron Man pues será No me acuerdo tengo el manual por aquí si quieres lo saco Liderazgo Liderazgo puede ser y Black Panther que será Protección Protección Sí Vale, pues eso cada uno con sus villanos lo que sea pues lo bueno que tiene es que aparte de que te vienen los héroes estos pues te vienen cartas en el base te vienen cartas a ver, no muchas pero imagina para hacer distintos mazos ¿no? Imagina, ¿no? Sí Tenemos nada más empezar tenemos unas cuantas cartas para cambiarte cada aspecto aparte de esas que se veían justo ahí que son las básicas que no lo he comentado antes pero las básicas se pueden meter en cualquier mazo en principio son cartas que no tienen aspecto y que se pueden mezclar con cualquier aspecto entonces tienes para con el base ya tienes para prepararte algunos mazos sí es cierto que no es una variedad loca pero hay unos cuantos después de tanto tiempo jugando pues ahora esto se me queda a mí muy corto ¿no? pero claro pero para mí que yo estoy empezando ahora pues por ejemplo estas cartas de recursos que los recursos que vienen abajo a la izquierda estos son los que se juegan para jugar a otras cartas de la mano y estas cartas que están guay porque te dan dos recursos o a lo mejor un recurso si juegas justicia rollo de este estilo que está guay un recurso más etcétera hay gente hay gente y esto no lo recomendaría así de primeras que se compra 25 packs a lo loco llega y empieza a desprecintar mezcla todas las cartas y dice ahora voy a formarme un mazo y dice ve tacos de cartas así de agresividad y dices y ahora como pues no suave relax poquito a poco vas metiendo aunque te lo compres todo de golpe empieza por el base aprende un poquito con el base y luego vas subiendo los niveles me gusta como piensas porque justo la sección que viene ahora es si merece la pena entrar hoy en día y como comprar y como entrar y justo acabo de responder directamente pues eso obviamente tú dirás que sí que merece la pena entrar hoy en día sí sí y además te voy a decir por qué bueno lo hemos estado hablando un poco fuera de cámara pero para mí sí que merece la pena este juego entrar desde ya porque justamente antes de empezar el directo he mirado a ver lo que no está disponible ahora mismo para que pidan las tiendas y creo que se ha agotado lo vez no que acaba de salir lo vez no y creo que no hay o nada o casi nada más agotado y eso es flipante claro eso es la leche porque antes era como más complicado conseguir packs de hecho no sé si lo sabes pero nosotros esto lo tengo que contar perdona J me voy a enrollar ahí un poco pero nosotros cuando empezamos en el podcast hicimos una iniciativa que se llamaba iniciativa vendedores y poníamos el hashtag porque conseguir algunos packs era impresionantemente difícil entonces había pequeñas tiendas que no tienen o sea no tienen tienda online o solo tienen twitter o lo que sea que tenían esos packs porque pues eran tiendas muy pequeñitas y recuerdo que hemos conseguido que tiendas y gente que quería los packs se pusiesen en contacto y lograsen vender todos esos packs la gente contenta con sus packs y las tiendas contentas con lograr venderlos así que muy guay pues genial la verdad es que bueno pues eso es algo que obviamente ya hoy en día pues por no sé si suerte no sé si suerte iba a decir por suerte pero para las pequeñas tiendas igual no es tan suerte pero igual por suerte pues ya es más fácil conseguir que de hecho es una cosa que a mí hace que recomiende ya sí que sí entrar en el juego más allá de que te guste o no te guste el universo Marvel pues por el hecho de que puedes conseguir todo porque yo precisamente lo comentaba también antes de grabar que uno de los problemas que tenía para no entrar en Marvel Champions y por qué no he entrado hasta ahora era precisamente mi experiencia con el Señor de los Anillos de la ACG porque a mí el Señor de los Anillos de la ACG me encanta es mi juego de cartas favorito mira que el Pathfinder de cartas me gusta siempre he gastado ahí ahí pero es que cuando me pongo a jugar el Señor de los Anillos de la ACG y más ahora con el modo campaña que eso te preguntaré ahora por cierto que me han metido en modo campaña el Señor de los Anillos de la ACG ya con el modo campaña te digo que seguro que me gusta más que Pathfinder porque me encanta pero resulta que era imposible conseguir ciertas expansiones de saga ciertos blister y tal y hoy en día ya se han puesto las pilas con esto y en el Marvel Champions me gusta que también se hayan puesto las pilas y yo creo que por esto si te gusta Marvel pues yo creo que hay que entrar sí o sí la verdad es mi punto de vista aunque eso sí el tema económico mejor no echarle cuentas ¿no? No yo bueno yo además no sé si lo sabes pero lo tengo doble todo el juego o sea es una cosa que es mi top 1 entonces me lo estoy comprando doble a lo loco pero bueno así que no te no quiero echar las cuentas además por si este vídeo lo ve la jefa que sepa que es mentira no lo compro doble bueno pues ya sabéis quien esté viendo este vídeo en realidad Google lo dice por decirlo no se lo está comprando doble ni nada bueno pues sí es un juego que obviamente si echas cuenta de todo lo que ha salido pues sí pero compra de golpe es mucho dinero pero la gracia es comprárselo poco a poco que de hecho comprárselo recomendaría entonces también empezar comprándose tal y como se publicó ¿verdad? imagino siempre siempre porque poco a poco hemos ido añadiendo complejidad a los escenarios dificultades no dificultades de ganarles que algunos también sino dificultad a la hora de entender las mecánicas y demás entonces lo mejor es empezar jugándote en la caja base tranquilamente métele yo en la primera semana a la caja base le metí 34 partidas la primera semana y sí sí y le vas cogiendo y cuando le coges el rollo ya vas dando pasitos vas avanzando hacia otros villanos que tienen más complejidad a la hora de jugarlos y demás vale pues antes de ya entrar ya a la parte final del vídeo y demás decir una cosa una cosa curiosa que he escuchado y que he leído es que hay héroes que son menos potentes que otros ¿no? pero ¿eso es cierto? sí sí esto es totalmente cierto hay héroes como Doctor Extraño o este que está aquí arriba que acaba de salir lo vedno que les puedes poner puedes coger un mazo y para hacer el mazo coges las cartas las tiras así para arriba las que caigan se las metes en el mazo y no tienes ni por qué usarlas más que para pagar sus propias cartas y ya está y ganas seguro seguro sí hay héroes que están más rotos que otros pero bueno yo creo que está dentro de la gracia del juego hacer funcionar la gente la gente que le gusta mucho hacer mazos cuando hay un héroe que es un poco el coger y buscarle los rollos para decir mira lo he conseguido hacer competitivo este héroe luego también es cierto sí perdón lo último que también es cierto que no es lo mismo jugarlo en solitario en true solo que el héroe necesita hacer muchas más cosas él solo tiene que controlar el plan pegar acabar con esbirros planes secundarios que cuando estás jugando en cooperativo con más gente que te pueden cubrir las espaldas y bueno vas un poquito más desahogado entonces ahí ya no se nota tanto es una cosa que me hace mucha gracia porque cuando en su momento también me está mirando el vídeo dentro de grabarlo y demás y una de las cosas que me ha hecho mucha gracia es que en su momento por lo visto el mazo de Doctor Strange Doctor Extraño era muy difícil de conseguir y sin embargo por ejemplo el mazo de Hulk que es un héroe súper icónico a lo mejor era más fácil porque la gente no se lo pillaba porque decía que era un mazo que no funcionaba muy bien y tal me hace gracia eso porque ahí por ejemplo Hulk me mola un montón ¿sabes? y me parece que si Hulk no funciona tan bien me parece un reto pues hacerme un mazo para que funcione ¿sabes? no sé pero ya entra dentro de cada uno imagino que sigue siendo es así no imagino ¿no? más o menos más o menos al final Hulk la gente estuvo muy defraudada con él entonces bueno pues hubo bastante cerita a los desarrolladores del juego por cómo lo hicieron pero bueno a día de hoy ya hay mazos competentes para Hulk y bueno y luego depende con quién hables cada uno tiene sus propios gustos por ejemplo acaba de salir Ciclope y a mí Ciclope cero no me gusta no me gusta su forma de jugar y demás bueno y a otra gente le fascina y lo que te decía de Lovetno Lovetno la gente hay gente que lo está flipando y hay otra gente que no le gusta por lo bueno que es entonces bueno ya sabes hay un poco de de todo por suerte ojo por suerte sí pero bueno es que Lovetno y Spiderman siempre son los ojitos derechas de Marvel y tienen que hacer mazos buenos así así pero bueno esa es otra cuestión aparte bueno entonces ya la actividad lo hemos respondido es que tengo ya aquí la parte final y sí que quiero preguntarte porque el Señor de los Anillos es el ECG el formato no es igual obviamente aunque es relativamente parecido creo que Nate French están los dos me parece ¿verdad? sí pero no y te digo por qué porque Nate creo que es el jefe de desarrollo en Marvel Champions pero creo que no o sea está dentro es el jefazo de los LCGs ahora mismo si no me equivoco dentro de Fantasy Flight y él ya no participa tanto en los diseños ¿vale? y en cambio durante el Señor de los Anillos sí que fue el jefe de diseño del Señor de los Anillos y uno de los diseñadores jefe digamos entonces bueno por ahí van las cosas además ahora en Marvel Champions hemos tenido un cambio de diseñadores porque en la caja base si os lo compráis os pondrá Nate French Michael Box y Caleb Grace y Michael Box se marchó hace cuatro meses aproximadamente por temas de su vida bueno pues que gran trabajo que ha hecho y que cada uno pues a nivel laboral pues obviamente puede cambiar bueno decir lo que tenía que preguntar el tema de que en el Señor de los Anillos le han metido ahora un modo de campaña ¿qué es este modo de campaña? pues básicamente en el Señor de los Anillos como ocurre en Marvel Champions realmente aunque los escenarios pueden estar ligados entre sí eran independientes tú podías jugar con unos héroes y unas cartas o un escenario y podías jugar con otros héroes y otras cartas el siguiente escenario aunque fuese temáticamente continuado y ahora le han metido un modo de campaña que sinceramente para mí si el juego molaba ya mola 10.000 más ¿vale? que es que tienes que jugar con los mismos héroes que además hay ciertas cartas que las vas heredando en función de tus decisiones y como has quedado en el escenario anterior entonces eso hace que tienes cierta sensación de continuidad eso en Marvel Champions no existe ¿no? todavía al menos ¿no? Sí ¿sí que existe? Sí, sí esto que tenemos aquí es la campaña de Genesis Mutante pero tienes otras cuatro si no me equivoco esta es la quinta en las que bueno de una manera muy sencilla unen unos escenarios con otros de hecho vienen enlazados con un pequeño cómic original para la campaña o sea son cómics que se hacen exclusivamente para la campaña hay campañas que están mejor hechas y hay campañas que están peor hechas y sobre todo pues por ponerte un ejemplo las tres primeras campañas llevan un hilo conductor entre las tres es decir podrías jugarlas aunque cuando acabas tú los cinco primeros escenarios de una de las campañas los cinco siguientes no llevan relación en cuanto a que no heredas las cartas como decías o estas cosas pero temáticamente sí que van relacionadas las tres primeras y ahora parece que con esta de Genesis Mutante nos acaban de abrir otra posible trilogía no lo sabemos veremos a ver lo que pasa bueno pues entonces si ya tenía hype con el juego pues ya me acabas de dar más hype todavía bueno pues entonces esto es todo de Marvel Champions decir que ya tengo aquí una pequeña pequeño detalle final hablando de que yo los juegos de superhéroes a mí personalmente siempre me han gustado mucho y siempre he dicho mucho que para mí el mejor juego de superhéroes que había jugado nunca era el Sentinels de Multiverse es un juego que se parece mucho a Marvel Champions en el sentido de que cada jugador lleva un héroe y combates con un villano con la única diferencia bueno hay varias diferencias obviamente pero la diferencia de que no construyes los mazos y que aparte del héroe tienes que elegir una localización ¿vale? que la localización hace que si por ejemplo te enfrentas pues yo que sé no lo mismo enfrentarte a pues a un archivillano el martes que enfrentarte en una isla llena de dinosaurios ¿vale? por cuento un ejemplo ¿vale? que a lo mejor dinosaurios pues te afectan a ti y tal y cual y es algo que algo relacionado con temas de localizaciones así porque lo que hay son una especie como de eventos ¿no? una especie como de encuentros que se mete en el mazo de villano ¿verdad? que se construye el mazo de villano ¿cómo funciona el tema ese? pero ahora tenemos ahora tenemos y cada vez más unos entornos que nos dan diferentes es temáticamente es como que estás en diferentes localizaciones ¿no? y hay hay conjuntos de encuentros se llaman conjuntos de encuentros modulares que son los que se pueden cambiar entre escenarios o sea los puedes añadir o no y hay algunos que tienen entornos de estos que te hablo y puedes estar luchando en un almacén en unas alcantarillas o bueno en diferentes sitios y afectan a la partida de diferentes maneras normalmente son siempre malos para ti pero hay algunos que son un poco para para ambos entonces está guay le dan otro puntito que si me permites decirle a la gente que si piensan que el juego es difícil porque tienen miedo a entrar y tal que no se asusten no se asusten porque este juego lo que tiene es que es muy modular se puede facilitar mucho las cosas gracias a estos conjuntos de encuentros modulares y si aún así perdéis estoy yo aquí que dice Jota que soy un experto y no paro de perder o sea que no pasa nada y bueno yo decir que como novato pues yo soy muy novato en este juego el juego está construido de forma la caja base que directamente lo sacas y te pones a jugar es una cosa que está muy bien porque es cierto que si de anillos ocurría te haces un mazo de liderazgo y un mazo de táctica que básicamente sacas las cartas los tres héroes de táctica los tres liderazgo todas las cartas de táctica todas las cartas de táctica las mezclas y juegas pero incluso aquí es más fácil porque aquí está construido directamente ya el primer villano el guerrino está construido directamente en un mazo preconstruido precintadito incluso aparte los héroes están ya precintados aparte para hacerlos y ponerlos a jugar y encima te facilita mucho el ponerte así que y una cosa que me gusta mucho que es algo que no ocurría en el antiguo mazo de la antigua caja señor anillos es que tiene los dos reglamentos esto es uno de cómo jugar y otro del apéndice este que eso ya viene en el nuevo pero en el antiguo de señor anillos no venía y ahora ya pues ya viene Marvel también así que está genial la verdad pues muchas gracias yo creo que con esto ya queda todo cerradito ¿quieres comentar algo más del juego que tú crees que solamente lo que he dicho antes recalcarlo un poquito el tema de las reglas que hay gente que se vuelve muy loca con las reglas se piensa que el juego es súper complejo y lo es cuando ya llevas no sé cuántas expansiones pero que no tengáis miedo a entrar por el tema de reglas porque no hace falta jugarlo al 100% bien para disfrutarlo que hay muchas veces que intentamos jugarlo al dedillo y no hace falta y en caso de tener problemas con las reglas siempre podéis meter os voy a dar la cuña aquí cuña de nos podéis meter en el Telegram de la mano de Thanos que estamos casi 24-7 respondiendo dudas de reglas así que ahí lo dejo de hecho ahora que lo pienso pues yo te sigo y eso pero en el Telegram no estoy voy a meterme en el Telegram ahora y pues y voy a dar la brasa allí para que todas las dudas que tenga y tal jugando y eso que no tengas miedo en preguntar nada porque todo el mundo es bienvenido y toda pregunta es bienvenida y si hay que responderla 70 veces se responde 70 veces para que la gente pueda jugar a gusto y no tenga miedo de participar en la comunidad así que cuando quieras eres bienvenido pues muchas gracias y ya sabéis mira que grande es Owen si es que narices hay que quererle hay que quererle las fechas y poned vuestro ganito de arena decidí enlace otra vez que nunca está de más decidido el enlace para que puedan donar lamanosolidaria.com por cada 5 euros que donéis lograréis una papeleta para ese sorteo de casi 80 juegos bueno pues ya sabéis y bueno pues ya vamos a despedir el vídeo media horita más o menos ha sido pues genial yo creo que ha quedado muy redondo decir que si os gusta este vídeo pues en el futuro traeré más cosas de Marvel Champions aquí al canal si no os gusta pues le echaré la culpa a Owen y no traeré nada más de Marvel Champions aquí al canal y pues por último Owen que es lo más importante muchísimas gracias por pasarte muchísimas gracias por aportar toda la sabiduría y de verdad ha sido un placer tenerte por aquí muchísimas gracias por invitarme joder a ver si se repite eso es pues joder pues invitado siempre está siempre que quieras y yo obviamente pues de Marvel Champions no sé mucho pero de otras cosas de otros juegos sí que he jugado muchísimo así que pues cuando quieras hablar de cualquier tema yo encantadísimo porque me encanta de juegos de mesa de juegos de rol podría estar todo el día hablando así que son temas que me encantan y bueno lo dicho como siempre si os ha gustado el vídeo pues darle un me gusta si es grande suscribiros a mi canal y a su canal ahora mismo suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis lo de siempre campanita y todas esas cosas poned comentarios que ya sabéis que también ayuda un montón y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.